Vamos con Ronald, ya está tranquilo, ya se recuperó de la emoción de ver a sus padres. Se enfrenta a Carmen, que canta Ronald. Dímelo. La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que al mismo cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo La presentación de Ronald de Venezuela Recibe la calificación de Elvis Crespo Vamos ¿Qué dice Elvis? Oye, chamo, 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 chamo Me encantó tu voz Te faltó un poco de sensualidad Tú eras un tipo sumamente sexy Te faltó coger a la bailarina Ni apretar un poco más a la hora de interpretar Te voy a dar un... Ocho Ocho, es la cosa Calificación secreta de Eduardo Capetillo Ya lo vamos a saber más adelante Vamos con Chacho Gaita Querido Rafa, guapísima Vivi Gracias hermano Voy a empezar con Carmen No es lo nuestro, la banda ¿No es lo de usted? Tampoco No, lo mío quizá Pero lo de Carmen no De verdad, tienes una figura increíble, espectacular Te ves increíblemente guapa Pero tenemos, tuvimos problemas de tiempo Y de afinación también Por otra parte, Ronald En Ay, dímelo Ven, dímelo Se pone de manifiesto la síncopa ¿Qué es la síncopa? Es acentuar en los tiempos débiles Derivando al fuerte No necesariamente precedido de un silencio Yo pensé que era alguien que estaba disfrutando en un bar Y se había quedado sin bebida Me encantó Arturo López Gavito Muy bien, felicidades, excelente No te oyó, no te oyó Bueno Muy buenas noches ¿Qué pasa Carmen? Que tienes un ángel enorme en el escenario Eso no se estudia Eso no se enseña Eso no lo compras Y entonces Tú te puedes parar en el escenario Y la gente te va a voltear a ver Ahora créetelo Créetelo Y vuélvete enorme ¿Sí? Hazte enorme en el escenario Y entonces cómetelos a todos Porque puedes hacerlo Pero hay una parte en ti Que dice Y si me equivoco ¿Qué importa? Pero empieza Ya empieza Porque nos lo has demostrado Ronald Esta noche la verdad es que Tú sabes que no me gusta cómo bailas No Pero esta noche Lograste cosas bien interesantes Bien Sí hubo sabor Hubo sabor Hubo sabor Hubo sabor Es misterioso No, no Pero ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Pues yo espero que Al menos unos 50 años más Por favor Yo encantada Ronald Muchas felicidades Don Arturo A ver Lo que platicaba yo Con Eduardo Hace un rato Y esto lo digo A los profesores Y a quienes cojan las canciones Es muy fácil La gente se queda Con la interpretación De la canción Entonces si le ponen En esa canción De Jenny Rivera Pues Como que tampoco Es lo más favorecedor Para una mujer Que sabe cantar Y que con una gran canción Carmen Tú lucirías Espectacular Porque tienes Muchísimas cualidades Yo creo que en esta canción Digo En esta ocasión La canción Fue una enemiga Tuya No funcionó No jaló En lo más mínimo Pero tenemos fe en ti Tenemos fe en que vas a seguir Dando buenos conciertos Y señor Ronald Fíjate la evolución Que has tenido Desde el sexto menudo Hasta acá Nos has cambiado Absolutamente Todo el escenario Atinada La vestimenta Confianza En el baile Que hay que trabajar Bien la emulación De Marc Anthony Me convenció muchísimo Vamos con la decisión De los jueces ¿Quién es el nuevo sentenciado? Para mí Está sentenciada La bellísima Carmen Carmen La sentencia Es para Carmen Arturo Carmen También está sentenciada Señor Rafa Pues ya lo sabe Es momento de votar Por Carmen Al 33 555 Todo San Francisco Todo Azteca América Ahora Al 58 592 Te recuerdo Que además Ya puedes votar Por Bien la emulación